Nos informan que aquí hay cocodrilos Pero no sabemos si es cierto O estamos a averiguar a mí Hasta el cielo, compa Rey Mundo Desde chavalos siempre batallé Yo la perdí El apoyo de mis padres yo nunca lo pude obtener No sé por qué Mi gran sueño irme a llorar No lo logré La promesa de mi primo en el corazón Siempre la llevaré Mi adicción por las motos fue muy grande Lo tenía todo y lo perdí en un instante Ahora solo queda recordarme Lo siento familia, tuve que adelantarme Mi abuela siempre me cuidó Mi adoración Muy agradecido con mis tíos No los olvido yo Mis amistades siempre de extraña Los espero acá Fueron como hermanos Fueron hermanos y me brindaron siempre su lealtad Disfrutando de la vida y de mi ambiente No sé ni como yo No sé ni como yo si me jugué la muerte Mira mamá sin colgarme de la gente Estas palabras desde el cielo para ustedes Siempre ando disfrutando Una trocita tumbada en la...